Muy bueno. Señor, señor, poliéster. Sí, señor. Vamos a hablar de molletes. Ay, qué interesante tema. Me encanta hablar de molletes. ¿Te gustan los molletes? Ay, me encantan los molletes. ¿Te lo han gratinado alguna vez? Nunca me han gratinado nada. ¿No te lo han gratinado los molletes? No, no, no. O sea, los molletes, sí, sí, gratinados. Es que hay de muchos tipos, ¿no? Sí, con tocino, con jamón. Ay, sí, claro. Son sensacionales. ¿Pero tú conoces los molletes con cochinita pibil? No, el color con cochinita pibil. Bueno, mira, siéntate para que te lo expliquen. No, 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 mejor Zahid. Bueno, ok. Ajá, pues, este, súbete al reportaje de Zahid, Caida. A ver, a ver, vamos a ver. Sol y Versa, en esta ocasión, para darle gusto al gusto, justamente voy a donde sale el sol. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Arre que ir llegando al caminito. Aquí, Michu. ¿Qué pasó, mi buen Manuel? ¿Cómo te va? Bien, aquí, trabajando. Pero, pues, tú trabajas con mucha felicidad, ¿no? Claro. Como debe de ser. ¿Cómo qué me recomiendas para empezar a darle gusto al gusto? Pues, no sé, ¿qué te parecen unas molletes de cochinita? ¿O enchiladas? ¿Una malteada de cochinita? Claro que sí. Pues, entonces, me sorprendes con algo que tenga cochinita, ¿no? Va, que va. Ah, pues, vente, vamos a ver el volumen. No, hombre, mi buen Manuel. A ver, cuéntame de esto, que se ve rico, rico. Estas son unas enchiladas de cochinita. No, y la verdad es que no es tan común encontrar una de cochinita, ¿no? Claro. Por eso te paras temprano a hacerla. Sí, desde las seis de la mañana. Ah, chismos. ¿Y a ti qué te tocó? Unos molletes de cochinita gratinados. Te digo que aquí ten cochinas, pero de lo rico, pues, entonces ya le voy a empezar a darle. Dale, aprovecho, vamos. Dale. Dale, dale. Ándale, ahora sí para la dieta. Esto está más relax, ¿no? Claro que sí. A ver, cuéntame, ¿qué lleva? Esta es una ensalada Santa Cruz. Lleva pollo crunchy, va frito, lleva queso de cabra, mix de nueces, lechuga y una vinagreta de chilimango. Ándale, pues, a ver, con tu chilimango, sírvame de una vez, truco. Así es. Excítate. Oye, ¿cómo de verdad sí se puede disfrutar también de una rica, rica ensalada, no? Claro que sí. Si no bailas, no la disfrutas. No, hombre, tú algo quieres y no es dinero, ¿eh? A ver, cuéntame de estas delicias. Este es una tarta de chocolate blanco con zarzamora, la hacemos aquí especialmente. ¿A qué hora vas a decir, no? Yo, yo personalmente le hago. Este es un volcán de chocolate con una bola de helado de vainilla. Igual sabe muy rico, cualquiera de los dos. Vamos a darle, ¿no? O con la mano esta, como si fuera una pesadilla. Oye, no seas envidioso, invítale a tu Fercho. Aquí ya salió todo un romántico este coño. Muy bueno, Manuel, muchísimas gracias, que todo estuvo rico, rico, ¿eh? Gracias a ti. No, nosotros regresamos al foro de Sal el Sol. Ah, no, pero espérate, espérate. ¿Qué? ¿Qué? La malteada de cochinita que me habías pedido al principio. Ahora, yo ni te la pedí. Una malteada de cochinita. Claro que sí. Aquí lo que el Clint te pida. No sabe tan mal. Sí le echaron papaya, güey. Se la creyó. ¡Bácala! ¿Sí le echaron papaya? Sí sabe a papaya. Sí le echaron papaya.